Los que somos jugadores habituales de videojuegos y consumidores sabemos que hay un montón de productos, un montón de ofertas diferentes de cara por ejemplo a las compras de Navidad. Nos hemos venido hasta la emblemática plaza de Callao en el centro de Madrid para descubrir qué piensan los españoles en esas decisiones, si Xbox o PlayStation 4, si Call of Duty o Battlefield, si FIFA o Pro. Acompañadme y lo descubrimos juntos. ¿Eres más de PlayStation 4 o de Xbox? Hombre, yo creo más de PlayStation 4, pero a día de hoy tampoco juego mucho a las consolas nuevas, la verdad. PlayStation 4. Zobrao, zobrao. Pues de Play 4. Xbox. PlayStation 4. PC. Lo que me dieron, PS4. PlayStation 4. Yo PlayStation siempre, ¿no? Yo Xbox. Xbox, para ahí va la contraria. Pero yo PlayStation he sido siempre PlayStation y de Nintendo antes, pero PlayStation. Yo me quedé en aquellas maquinitas de Donkey Kong que tenía dos pantallas, luego había una de triple pantalla que esa ya era la re hostia, pero o sea, había muy pocos de mi clase que tuvieran acceso a ella. Así que voy a decir la Xbox. Por ejemplo, por ejemplo. Oye, yo soy la PS4, se me van a enfadar aquí los amigos espectadores. Haber preparado las respuestas conmigo, esto es lo que tiene el directo. ¿Conoces lo que es una PlayStation 4? Sí. Mis hijos lo tienen. He jugado muy poco. ¿Sabes lo que son las letras PS4? PS4. Yo creo que pertenecen a un móvil. ¡No! Puede ser. No lo sé. PS4, PS... o yo qué sé, una videoconsola, más o menos. Muy bien. Y luego, si tuvieras que recomendar un juego de fútbol, FIFA o Pro. Yo he jugado más a FIFA, así que recomendaría ese más. El FIFA. El FIFA, no es conocido, sí. Es que no me gusta el fútbol. FIFA. Yo soy de FIFA auténtico. FIFA toda la vida. Yo he probado los dos y me quedo con FIFA. No, FIFA. Sí, FIFA. También desde chiquito siempre he jugado como FIFA y me ha gustado más. FIFA también. FIFA, siempre toda la vida. En mis amigos, el Pro, yo creo. Creo que las dos cosas de las que más puedo controlar es de fútbol y de videojuegos. Y si ya vienen juntas, soy un maestro absoluto. ¿Te comprarías un FIFA? Con ese nombre, por supuesto. No me voy a llamar FIFA, es que es muy gracioso el nombre. Perdonarme, FIFA. Otra cosa más. Call of Duty y Battlefield. ¿Es otra guerra de siempre? Ah, Call of Duty también. Call of Duty Modern Warfare 2. Hombre. El mejor videojuego de la puta historia, te lo digo yo. Siempre me ha gustado más Call of Duty. ¿Sabéis lo que es Call of Duty? Sí, sí. Pero no sabría, o sea... Es como de guerra, ¿no? De monstruos así. Bueno, monstruos tampoco, ¿no? Es un videojuego de guerra, ¿no? No, no, zombies. No, es como un guerrero o algo así. Sí, más de Call of Duty. ¿El Battlefield que no he jugado apenas? No, no, no. Ese es otro. Eres de la guerra, ya está. Ese es el otro. No sé cómo se llama. Call of Duty. Call of Duty, sí. Sí, sí. De hecho, he jugado hace mucho, pero he jugado. Sí. ¿Qué videojuegos regalarías, por ejemplo, a tu hijo o a un niño que te va a pedir un videojuego esta Navidad? Ay, mira, es que ¿sabes qué pasa? Que a los niños hoy en día les gusta la violencia. Los padres nos creemos que no podemos regalar juegos de violencia porque no van a salir, pues no sé, matando a gente. Y yo me acuerdo que me crié con cuentos en que se asesinaban a los niños. No los mataba, los metían en una casa, no les daban de comer. Y no nos ha pasado nada. O sea, yo soy una persona normal. Una cosa más. ¿Creéis que esto va a ser solo una cosa hasta que tengamos 40, 45 años o que ya nosotros vamos a seguir jugando siempre? No, esta generación ya se mantiene. Sí, yo creo que la persona que sea aficionada a los videojuegos y le gustan, juega ahora y jugará dentro de 20 años. Bueno, yo creo que ahorita lo juega todo el mundo. Porque yo juego muy poco, pero tengo vecinos quizás tan mayores que yo y veo que se la pasan enfiebrado jugando y jugando y jugando. Yo iría más allá. Yo creo que son del diablo. Los videojuegos son cosas del diablo. Entonces, niños... O sea, esto ya nos lo advirtieron en los 80 cuando salió Dragones y Mazmorras. Y había un grupo de gente diciendo no, porque esto pone a los niños en contacto con la magia negra y tal. Pues yo pienso exactamente lo mismo. Que todas las cosas que yo no puedo entender las construye el diablo. Por eso nos montó en un avión, en un ascensor y, por supuesto, los videojuegos son peligrosísimos. Alejad a los niños de ellos. Bien, pues estas son las conclusiones un poco, ya habéis visto de lo que opina la gente por aquí, por Madrid. Conclusiones de todo tipo. Incluso esa visión particular de Carlos Arece sobre los que somos jugadores y sobre los que somos gamers. En fin, lo de siempre. Suscribíos al canal de la PS4 en YouTube. Ya sabéis, dadle a like y compartid este video. Y nos vemos en próximos. ¡Chao, chao!